Estás pensando lo mismo que yo, estás pensando lo mismo que yo, y es que tú pensabas que solamente había posibilidades de que la anilla entrase en la cuerda o por aquí o por aquí, pero nada más lejos de la realidad. La anilla solamente entra en la cuerda a través del centro. Por un lateral quizá pueda salir, pero es por donde el centro, por donde entra. Por un lateral puede salir, pero es por donde el centro, por donde entra. Porque si intentas hacer entrar a la anilla por un lateral, a lo que llega al centro, la anilla se escapa. Y da igual que le des, por ejemplo, dos vueltas, da lo mismo. A lo que llega al centro, la anilla se escapa. Y no es que sea para nada un efecto óptico. No es que sea un efecto óptico de estos que todos conocemos. La anilla siempre entra dentro de la cuerda, siempre a través del centro. Y es imposible, es imposible que no se escape, excepto si puedes hacer un nudo fuerte, si puedes hacer un nudo potente, un nudo duro, un nudo recio, como yo. ¿Vale? No, empieza un espectador, imagínate, eso que está por aquí, o eso por aquí, y ya sé dónde estás, dónde estás, dónde estás. ¿Vale? La anilla se escapa, la anilla se escapa, y este es el juego que vas a poder disfrutar tú.